La Roca San Sebastián La Roca San Sebastián La Roca San Sebastián Probablemente no estábamos ni preparados, incluyéndome yo, ni tampoco a la altura de las circunstancias. Yo no entendía por qué él tenía que ir a la cárcel cuando él no estaba haciendo ningún tipo de daño a nadie. Era lo que él creía, sus valores, sus convicciones, y no le dejaban llevar ese tipo de vida con sus ideas. Aún quedan muchas cosas por hacer. Me despido deseándote un feliz día, un feliz año, un beso.